¡Panía! ¡Y yo! ¡Bienvenido soy! ¡Soy! ¡Panía! ¡Y qué buena! ¡Y mira nada más! ¡Panía 97! ¡Cádiz! ¡Inquietos de acajete! ¡Inquietos o con tinta! ¡Siempre Pania! ¡Para la mejor sueguita! ¡Conchita! ¡La banda Romero Vargas! ¡Ponte sexio, Marcito! ¡La bella soy! ¡Soy! ¡Y sé! ¡Pania! ¡En mucha perdida! ¡Kimberlín! ¡Alejandra! ¡Mis hermanos de B! ¡Qué, qué! ¡Son dineros latinos de B! ¡Siempre con la paña! ¡Conina doble S! ¡Para la bella soy! ¡Inquietos de acajete! ¡El pequeño H! ¡Lleve con la paña! ¡Los pequeños salizos! ¡Para Marco! ¡La hermosa Brita! ¡Tres puntos! ¡Sonideros en Movimiento TV! ¡Lleve el sabor! ¡Al malo cantito! ¡Qué tal H! ¡Qué, qué! ¡Tú me acostumbran! ¡Los reyes de Guamanta! ¡Cachorros a toda madre! ¡Y Pani, Pes y Puma! ¡Para pase cañipullo! ¡Bueno reina! ¡Sandalita! ¡Puesis hermanito Brian! ¡Y todos los cachorros! ¡Puesos chiquitos! ¡Huesos once! ¡Su amor mabe! ¡El hueso es cuatro! ¡Es mamá de Emilia! ¡Soy Epa Lele! ¡El hueso es trece! ¡El hueso es ocho cinco! ¡Sigüen de Chico! ¡Y sabor, amor, amor! ¡Poli, poli! ¡Para morir y dobleces! ¡Siempre con la paña! ¡SAL! ¡Y ya! ¡Estamos ahí! ¡Por los quebrudos! ¡Ese coca chila! ¡Y la fuerza le da! ¡Para que se mix! ¡El pata la panas del seco! ¡Para son de cristal! ¡Un estilo diferente en cumbia! ¡Porque siempre! ¡Porque siempre! ¡Ellas también! ¡El famoso! ¡Sigui, Ricky, va! 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 ¡SAL! ¡Ahora! ¡Panía Chona! ¡Y somores ya! ¡Los Power Dash! ¡Joni TV! ¡Sos niñeros de Guacán! ¡Y ponte sexy o palcito! ¡Ahora! ¡La bella Zuri! ¡Mi compadre en Chavo Bata! ¡Sumor la bella Dani! ¡En el grado de Chonaca! ¡El Morris! ¡Sumor la bella Miriam! ¡La enfermera oficial! ¡Del Mario 97! ¡La hermosa Estefani! ¡La linda Gaby! ¡Las Mamis de Mamis! ¡Para primos Bans! ¡Son Chompitas! ¡La de Gaby! ¡Malditos lamineros! ¡El Bambú, Miquita y Ludi! ¡Rapacá! ¡Los Primos Bans! ¡Chompitas! ¡San Miguel Espejo! ¡Para la linda Deni! ¡Hasta libres del amor! ¡De su vida! ¡El Chuchito Arroyo Puro Dinerarios! ¡Para la linda Deni! ¡Nomenta y Siete! ¡El Oso! ¡El más sabroso! ¡Siempre! ¡Para, pa! ¡Para, pa! ¡Para, pa! ¡El famoso! ¡Sigue, re, que, pa! ¡Sigue, re, que, pa! ¡Ahora! ¡El famoso Freddy! ¡Y el gallo! ¡Sonideros al Cristo! ¡De Guerra TV! ¡Es de la noche! ¡Para! ¡Mi amor, la linda Mari! ¡Fue consigo, Puebla! ¡El mate poderoso TV! ¡Amor de puro corazón! ¡Son chamangos de 24 fuerza pola! ¡Requenios colombianos! ¡Y ya! ¡Sonideros activos TV! ¡Saludos para Katherine Yatsuri! ¡Que viene en camino! ¡Bárbaros treces! ¡Para, no y el elga! ¡El ilusión no pinta! ¡El de Mela, chicos boxeos! ¡El cachito club y baila conmigo! ¡La bella Jessy Nes! ¡Al tío! ¡No nunca la bella! ¡El catorce! ¡La banda! ¡Los poderes de la libre! ¡Para siempre su bonifidia! ¡Y siempre con la patria! ¡La gente le tapa guerrero! ¡Para Jessy Angelo! ¡La pequeña Juliet! ¡Su mamí y Justin! ¡El famoso cubano! ¡La pequeña sonidera! ¡Se va! ¡Para mayores y juventos ríos! ¡María del Carmen! ¡Alexander! ¡Indestructible de sabor! ¡Y ya! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Y el famoso! ¡Zigri, riqui, pan! ¡Zigri, riqui, pan! ¡Zigri, riqui, pan! ¡Ponte sexy, Omarcito! ¡La bella Shuri! ¡Bienvenidas hoy! ¡Nos vamos gracias! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Vanera 27! ¡Aquí sonidieros! ¡El movimiento te ven! ¡Para las bellas Haití! ¡Y chicas del movimiento! ¡Joni te ven! ¡Solidieros Tehuacán! ¡Y la bella Suri! ¡Grisia, les da! ¡Para el momo San Felipe! ¡Y siempre con la máquina! ¡Berito Minón! ¡Y sal! ¡La bella Mari! ¡Esta noche! ¡Para Mari! ¡Amor! ¡Del famoso Cholito! ¡Con mucho amor! ¡Y siempre con la parga! ¡Nos vamos gracias! ¡No! ¡Quizá! ¡Panero Vetecianes! ¡Buenas noches! ¡El impresionante!